Al final consiguió que él fuera a verla, bravo. Él fue a traer a su esposa de vuelta a casa. ¿Cuál es el problema con eso? Apuesto a que mañana le dará joyas para coronar la reconciliación, como en las películas. Rápido, hija. Lleva eso arriba que la entrada lleva en camino. Deja eso ahí. ¿Han sabido algo de la señorita Denise? ¿Alguna noticia? No se olviden de las salsas. Bien, ahora ya puedes llevarlo. Entonces le preguntaré al señor Adnan cuando llegue. Seguro que lo harás. Tú no tienes límites. Nihal me ve como su enemiga. ¿Puede creer eso? No, no es posible. Este incidente la cambió. O más bien, la señora Fatma la cambió por completo. Ni yo la reconozco. La puso en mi contra. Está muy afectada. Le han pasado tantas cosas. Pero sé que nada disminuiría el amor que Nihal siente por usted, querida. Sé que hará todo lo que esté a su alcance por hacer las paces cuanto antes. Señora Shen, el que Nihal haga las paces conmigo es lo de menos. Me preocupa más lo que vaya a pasar después. Nihal está a la deriva. Todo está pasando tan rápido que no está consciente del problema en el que está metida. Entonces, veo que no le gusta la idea de que vaya a casarse con Bejlu. ¿Le parece correcto? No sé para qué me molesto en esconderlo. Si no lo digo ahora, será demasiado tarde. Pero tampoco sé cómo decirlo. Por favor, sea sincera conmigo. Pienso que todos esos rumores son ciertos. Es más, estoy segura. No sé si es. No lo he visto con mis propios ojos, pero siento que es cierto. Además, estoy segura de que Beshir sabe más sobre este asunto. ¿El matrimonio de Adnan Siagil es la fuente de chismes de todos los empleados de la casa? No es correcto remecer los pilares de un matrimonio con presunciones. Entonces, Nihal tiene razón. No hay diferencia en que lo hagan ustedes o Gilmea Onal. Yo no le he dicho a Nihal lo que pienso sobre la señora Bitter. No tendrías que pensarlo ni por un minuto. Berlou y Bitter, ¿envueltos en un romance? No corresponde, Denise. Hubiera preferido que no me dijera lo que pensaba Denise. A veces es más sabio guardarse las opiniones polémicas. ¿Qué pasa si todo es verdad? ¿Y si Nihal está viviendo una gran mentira? ¿Y si el señor Adnan está siendo engañado? ¿No sería mejor enfrentar la verdad que callar por no querer verlo? Gira aquí, por favor. Voy por atrás de la residencia hacia alguien. Está bien, señor. ¡Ah, ya llegaron! ¡Ay, por fin! No, no bajes. Deja que ellos suban. No hay que presumir nada. Tu papá es muy afortunado por contar con hijos tan sensatos y correctos como ustedes. Estoy de acuerdo. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Vecín, rápido! ¡Vamos! Katia, quédate aquí. ¡Vamos! 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 Por favor, cálmate. ¿La señora Peter no regresó? Lo sé. ¿Y? Y nada. Está bien, sigamos con lo nuestro. Llevemos vino. Vamos. Te dije que no iba a volver. Sé de qué hablo. Daría hasta una mano por ir con ella al atelier. Me muero de curiosidad. Anda, tal vez sea la última vez que lo hagas, quién sabe. ¿Qué les pasa a ustedes? Si la señora Peter se va de la casa, la señora Fatma también se irá. ¿Puedes adivinar quién se tendría que ir entonces? No sé quién podrá ser. Cuando la señora Peter regrese, le contaré de todo esto. Dile lo que quieras a la señora. Veremos si regresa. Hola, Burant. ¿Qué necesitas? ¿Burant? No se escuchó. Continúpe la canción. No se escuchó. ¡Gracias!